Música Sabes que yo te quiero, de enero a enero, las veinticuatro horas, de cada día, para ser sincero, yo te diría, que por tanto quererte, estoy que muero. Música Mira que yo no quiero, que esto se pierda, en caso de perderte, no sé que haría, para serte sincero, yo te diría, que hacer otra cosa, más que quererte. Música Amor no te portes mal, no te aproveches de eso, porque sabes que te quiero. Música Mira que yo no quiero, que esto se pierda, en caso de perderte, no sé que haría, para serte sincero, yo te diría, que hacer otra cosa, más que quererte. Música Música Amor no te portes mal, no te aproveches de eso, porque sabes que te quiero. Música 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 Música